A ver, bueno, pues tampoco estoy tan feo, un poco despeinado, pero ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. De domingo, acabo de bajarme del AVE, que hoy tocaba un Barcelona-Madrid, para dar una charla de estas de GoPro en FNAC, hablando un poco de aventuras y todo esto. Bueno, total, que normalmente cuando estoy en las 3 horas en el tren, me gusta o bien dormir o bien ponerme a montar el vídeo que toca subir ese día. Y el vídeo que tengo que subir ahora mismo, lo grabamos el viernes por la noche de madrugada. Y cuando estaba mirando el vídeo y digo, esto se va a titular 3 pringaos en una flagoneta. Y de repente digo, coño, en este canal que siempre hablamos de emprendimiento y de motivación y de deporte y de objetivos, como título igual es un poco bajonera. Lo que vais a ver son 3 pringaos, Zugasti, Olivilla y San Juan, en una furgoneta. El viernes por la noche de madrugada, mientras todo el mundo está de fiesta, divirtiéndose y pasándolo bien, y nosotros yendo a menos 2, a menos 3, a menos 1, a 3 grados a subir escaleras y a hacer pretemporada. Entonces de repente he pensado, hostia, ¿no podríamos encontrar un título que motivara un poco más? Aunque la cosa sea de 3 pringaos en una furgoneta y de repente he pensado, coño, hostia, quien algo quiere, algo le cuesta. Este año hay que entrenar fuerte, hay que ponerse muy duro, hay que estar a tope para cuando vengan las carreras. Y si no te permite el horario de oficina, del curro, en fin, las horas que tienes para llegar a todo, pues a veces el viernes por la noche, mientras tus amigos salen a divertirse, a ti te toca sacrificarte e ir a darle duro. ¿Que jode y que escuece? Pues sí. Pero si es por un motivo, si tienes ganas y te sale de aquí, si te sale de aquí, y de ahí también, pues hay que darle, ¿no? Y además, con unas risas. ¡Yi! ¡Ja, ja! Oye, chavales, ¿qué digo yo? Es que estoy tapando todo ahí. No te estoy metiendo mano, ¿eh? Es que yendo en una furgoneta de 9 plazas, ¿qué cojones hacemos yendo los 3 aquí adelante? Cogiendo temperatura. Y nos espera una buena. Pero esta es una falsa esperanza, porque ahora saldremos del coche a menos 2 grados, a las 22 y 57, de un viernes por la noche, a menos 2 grados, los pitágoras del grupo se van ahí, a las aguas, a hacer escaleras. Lo fuerte es que el pitágoras mayor, que es él, ha hecho breve y media de rodillo el cabrón, ¿sabes? Les estoy ganando ventaja. O sea, Olivia Izugasti trabajando en un shooting de manga corta de locos, el otro rodillacos, y ahora hay que cumplir, tío. Y se nos cae en la cámara, además, ¿sabes? Y se enfoca y enfoca, tío, que es el frío de eso. No, 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 no. Bueno, pues, escucha, haz las fotos rápidas, que volvemos a ver. Riva él, ahí para arriba, entonces para el otro, y arriba él. ¡Hola, chicos! Ya estamos aquí. Todo está listo para el gran lucho. ¿Tugasti, todo listo? Estoy raleado con el reloj, no sé cómo va. ¿Estás peleado? No sé cómo va el reloj, tío. Peleado, peleado como el que tengo aquí colgado. ¿Olivilla? ¿Qué pasa? Dale duro, eh. ¿Te has preparado o no? Nunca, nunca. Unas escalerillas que al menos vamos a hacer un par de horas hasta la... Dos horas, tío. Dos horas son las doce y pico de la noche, eh. ¿Qué coño las doce y pico? A la una. Me va a matar mi mujer. Espera, que no sé cómo va esto. Estoy raleadísimo. Venga. 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 Sí. Qué buena pinta, ¿no? Parecemos tres ladrones, pero... Ni de guante blanco ni de hostias. De los malos, ¿no? El que ha pasado con el coche ha flipado. De los normales a la una de la noche. Guante verde, ¿no? Hostia santa. Uno con la capucha, el otro que parece Woody Allen de joven. Pero tú mira. Y yo con la cámara, ¿sabes? Nos has tenido el anorak de la araña para subir escalera. Spiderman. Soy Spiderman. Spiders. Los perros locos no nos han olido, ¿no? Pues no tenéis mala pinta subiendo, eh. Hostia. Yo me tengo que pegar el sprint para llegar antes que vosotros. Y estoy sacando tripa. Uy, venga, venga. Para arriba. Me han tocado el culo y todo al pasar. Míralos, míralos. Estoy orgulloso de vosotros, chavales. Pudiendo estar en un polígono vendiendo droga... Y estáis aquí. Y estáis aquí. Y estáis aquí. Vamos. Levantando el país, tío. Oye, para ir a entrenar a estas horas, ¿hay que hacerse autónomo antes o no? O se puede ser freelance. Freelance también, ¿no? Autónomo es freelance. Bueno, pero... Autónomo es el Spanish y freelance es como más americano, ¿no? Es como soy freelance. Ah, ¿qué trabajas? ¿En Silicon Valley? No, en la Casa de Valentía. Ah, vale. Aquí, en planos recursos buenos. Lo bueno es que ahora tengo que hablar por la cámara, ¿sabes? Cabrón. Gracias. Aburo, sus avisos. Y�... Hay colegos congelados del frío andando. Venga, chavales, vamos. ¿Cuál es la quinta ya? Esta. No, cuarta. ¿Qué? Hostia puta. A ver, Pitágoras. Uno cuarta, el otro quinta, el otro sexta. Y lo bueno es que quizá vamos por la séptima, ¿sabes? Si no lo sabemos. Por eso entrenamos bien, porque como nos descontamos, por si acaso la volvemos a hacer. Chavales, llevo aquí una petada de motor que flipa. Siguiendo a estas dos gazelillas, el uno que tiene más cuádriceps que la pata a un elefante y el otro que va detrás dice, venga, tira, tira, tira. Pues venga, pues vamos para allá. Pues nada, como el que no quiere la cosa, una y diecinueve de la madrugada. Chavales, ¿qué? ¿Hacemos la sitcom de los tres pringados en una furgoneta o qué? Ah, y espérate, que lo peor de todo es que eso era el segundo día que íbamos a hacer ese entreno. Pero es que el día antes ya habíamos ido y el San Juan es tan tonto que además de ir fue con pantalón corto. ¡Jabalí! ¡Qué jabalí! ¡Dios, que me caigo, gallo! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Tú se la pendiente que tiene esto, chalao? ¡Hostia, de dos en dos, chaval! Mira, estamos haciendo la segunda vuelta. Y os tengo que decir que en la primera tenía frío. Se me ha pasado el frío y aquí con el casco, ¿sabes? Dándole para arriba, tengo las patas quemando. 500 escaleras, la madre que me pida. No me pidas calidad de imagen, que eso estaba tan vertical que casi me caigo para atrás, he dicho. ¡Dios, chaval! ¿Y esto cuánto? ¿Dos horas, no? Sí. Pero dos horas porque es el primer día, ¿eh? No me vas a reventar, ¿sabes? O sea, mañana no voy a poder andar, ya te lo digo ahora. Mira, no me llores, tío. No soy Rappel, pero ya te digo que mañana no podré andar. No me llores, que eres el hombre orquesta de la casa, tío. Eh, pero te digo una cosa, ¿eh? Pantalón corto, como un jabato, chaval. La puta. No me extraña que tengas estos jamones. Tío, con esto... Gallo, gallo, en vez de abrirte de patas, que haces menos fuerza, endíñale así. ¿Cómo? Recto. Ah, vale. Que no te des el cuadrito y dices guapo, ¿sabes? Mira, así andaba John Cleese, ¿sabes? El de Monty Python andaba así. Igual es que estaba haciendo escaleras. No he traído la cinta del pulsómetro, pero lo llevo cargado al jabalí hoy. La puta. Sé que voy cargado hasta de pecho. Lo que no sabe es que le he metido una garrafa de cinco litros de agua detrás. Nada, 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 además el tío me da la mochila y me dice, llévala tú. Digo, voy más cargado de pecho que Ana Oregón. Aquí es donde se nota que cuando tenía 25 años me fumaba un paquete de tabaco, ¿sabes? El puto tabaco. Ay, pues no sea tonto yo. 500 escaleras, jabalí. Mira, hasta el perro se queja. Mira.